hola qué tal en esta ocasión nos encontramos en la loma residences estamos justo en las áreas comunes por aquí podemos observar parte de las butacas algunos juegos y acá a la izquierda tenemos un salón de usos múltiples es un salón cerrado exclusivo para los residentes girando la toma tenemos parte de los espacios de las áreas comunes al fondo observamos algunos juegos infantiles y también por aquí observamos una rampa esta rampa nos conecta con un acceso peatonal para el centro deportivo de la loma que es precisamente este que bueno si era residente y cuentas con la membresía pues desde aquí puedes tener el acceso directo a las instalaciones deportivas vamos a conocer un departamento que tenemos en renta en este edificio estamos en el interior del departamento justo aquí a la izquierda tenemos la cocina totalmente equipada tiene su cubierta de granito muy buenos espacios de almacenamiento este pasillo nos conecta con el espacio que tenemos aquí al fondo de área de lavado con sus conexiones una parte también se aprovecha para utilizarla como a la cena más espacios de almacenamiento esta es la barrita desayunadora por aquí se le pueden adaptar algunos banquitos para utilizarla como tal por acá a la derecha tenemos el comedor y al fondo tenemos la sala para que está la pantalla y aquí tenemos el acceso para el balcón tenemos una excelente vista al centro deportivo de la loma más al fondo observamos uptown y también está antea al fondo también podemos observar juriquilla towers aquí está el fray junípero que nos conecta con algunos otros otros residenciales como el refugio cibatá saquia acá abajo es en donde se encuentran las áreas comunes y también el acceso hacia el centro deportivo vamos a regresar al interior para conocer las habitaciones este pasillo nos conecta con las habitaciones a la izquierda tenemos el baño de visitas y el que ocupa la recámara secundaria es un baño completo con excelentes acabados cuenta con su carcel de vidrio templado también cuenta con su extractor acá a la derecha tenemos una de las recámaras secundarias tiene muy buena iluminación natural también tiene una excelente vista por aquí tenemos el closet y al fondo del pasillo tenemos la recámara principal que es precisamente esta cuenta con su cama matrimonial dos buros su pantalla también tenemos excelente vista desde esta habitación y al ser la principal cuenta con su vestidor bastante amplio excelentes espacios de almacenamiento y al fondo tenemos un segundo baño completo este es exclusivo para esta recámara también con cancel de vidrio templado cuenta con su extractor excelentes acabados en resumen son dos recámaras dos baños completos sala comedor la terraza y un lugar de estacionamiento y listo despedimos este vídeo desde la parte frontal del edificio c ya conocimos el departamento que se encuentra en quinto piso y para mayores informes respecto a este y otros inmuebles que tenemos disponibles para renta y venta por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este vídeo y